El Estado de Michoacán será sede del próximo Encuentro Nacional del Mezcal 2023, que se celebrará el 1º, 2 y 3 de diciembre en el Centro de Convenciones de Morelia, puntualmente en el Jardín del Orquiriario. Así lo anunció el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de Michoacán, Cuauhtémoc Ramírez Romero. Y además estarán participando también proveedores de queso cotija y de la asistencia de los nueve estados que tienen producción de mezcal en el país, doce estados, perdón. Adicional a la exposición que se está organizando, hay que destacar que por primera vez están participando de manera unida los productores de mezcal, que antes venían dando alguna cierta competencia entre las organizaciones y se han puesto de acuerdo en una gran disposición de impulsar el potencial que tiene Michoacán en la producción de mezcal y van juntos. Y adicional estarán las cocineras tradicionales, exponiendo todos los platillos típicos, tradicionales que tenemos en Michoacán, participación de diferentes grupos musicales, y habrá mixología para poder ir haciendo mezclas entre los propios participantes y pruebas degustaciones de mezcal con diferentes preparaciones. Puntualizó que por primera ocasión se contará con una premiación que los propios maestros mezcaleros harán e informó que solamente estarán presentes aquellas marcas certificadas, ello en aras de impulsar la certificación del mezcal. Algo que no se había dado en este Encuentro Nacional de Mezcal va a haber premiación, va a haber una calificación que los propios maestros mezcaleros van a hacer a los diferentes mezcales que se van a presentar, y hay que destacar que estarán presentes solamente aquellas marcas certificadas para que sea un motivo de impulsar la certificación del mezcal y estarán tres lugares de calificación. Este evento también va a ser el reconocimiento a aquellos maestros mezcaleros, a las comunidades campesinas que han conservado la tradición, la producción del mezcal, que es, se da el consumo de mezcal en México desde antes de la conquista. En este evento se contará con mixología, participaciones musicales y un área gastronómica con cocineras tradicionales. Además se llevará a cabo un reconocimiento a las comunidades que han conservado la tradición de la producción del mezcal a través del Premio Nacional del Mezcal, contando con la participación de nueve estados de la República que cuentan con la denominación de origen del mezcal y teniendo como jurado a maestros mezcaleros. Con imágenes de Ángel Martínez, reportó Paranoti 13, Laura Ábalos.